Con su venia, Presidente Sauri. Diputadas y diputados, pueblo de México. Había se visto jamás discursos tecnocráticos y con tanto perogruyo para esconder las vergonzantes intenciones que todavía tiene la derecha, a pesar de nuestra reforma. Ahora, están acorralados por el pueblo de México. Sí, por el pueblo de México. Sus incongruencias revelan la defensa de privilegios. Ah, en plena temporada electoral, porque creen que el pueblo es tonto y que pueden medrar políticamente. Dicen que regresamos a lo caduco, como si su modernidad y planes privatizadores hubiesen sido la panacea de la industria eléctrica mexicana. Lo que en realidad sucede, como ya se sabe, es que la reforma que ustedes implementaron en materia de energía eléctrica fue la punta del iceberg para el despojo de bienes nacionales. Después de lo que hicieron, en lugar de oponerse, ahora, ojalá, en un arrebato, como buenos mexicanos debieran pedir perdón al pueblo y a sus hijos, porque ya sin patria, ¿qué hijos le darían a México? Esto porque, sobre todo el pueblo de México, no va a olvidar que, por ejemplo, en mayo de 1989, aquí, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, el PRI y el PAN, avalaron el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado. El 22 de diciembre de 1992, los legisladores del PRIAM aprobaron la reforma a una ley secundaria que, a contrapelo de la Constitución, permitió a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica. Hoy, precisamente, tales empresas venden a la Comisión Federal de Electricidad o a particulares, el 46% de la energía eléctrica que se consume en el país a precios elevadísimos. Con la nueva política energética puesta en marcha por la Cuarta Transformación, se está llevando a cabo la capacidad de generación de las plantas del sector público y se detuvo el aumento en las tarifas que no están por encima de la inflación. Eso, con la ganancia que tenemos ahora, con esta reforma que vamos a implementar. No conformes con el avance de las privatizaciones de petróleos mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, el 11 de diciembre de 2013, los legisladores del viejo régimen aprobaron la reforma energética para entregar el 20% del potencial petrolero del país a empresas particulares, nacionales y extranjeras y permitir el aumento ilimitado de la participación privada en la generación de electricidad. No dejo de señalar que cuando se aprobó esta reforma, solicitamos de conformidad con el artículo 35 de la Constitución una consulta ciudadana para recoger la opinión del pueblo sobre este importante asunto de interés nacional. Sin embargo, luego de reunir más de tres millones de firmas y cumplir con todos los requisitos, los ministros de entonces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación demostraron su lealtad a los mandamases. Declararon improcedente nuestra fundada petición. En los hechos, todo esto es lo que estamos revirtiendo. Por eso están enchilados los neoliberales y sus aquí genuinos representantes porque se acabó la robadera. Es un orgullo ser criticados por quienes antes vendieron a México, pero que ahora, gracias a la mayoría que nos dio el pueblo, podemos recuperar una de las riquezas de la Nación como lo es la electricidad. ¡Viva la soberanía energética de México! ¡Es un honor luchar con el obrador! ¡Qué orgullo tener tan grande dicha y hacer historia de la mano de todos y cada uno de ustedes, compañeros legisladores progresistas! En esta recta final de esta 64ta legislatura, demostramos que estamos y seguiremos estando a la altura de las demandas de la patria y del pueblo de México. ¡Sigamos haciendo historia! Es cuanto, Presidenta, como es mi derecho, retiro la presente reserva. Muchas gracias.